Si te gusta el cine de David Fincher y películas como Seven o Zodiac, deberías ver esta película española que es un obra maestra y no está tan lejos de estas mencionadas. Se titula Que Dios nos perdone y está dirigida por Rodrigo Sorogoyen. En ella, dos agentes de la policía, interpretados por unos Antonio de la Torre y Roberto Álamo en estado de gracia. Están increíbles. Deben perseguir un asesino en serie por las calles de Madrid con las movilizaciones del 15M y la inminente llegada del Papa de fondo. Logra hacer que el espectador dude de esos medios de comunicación que silencien estas noticias para no asustar a la gente o de los métodos brutales de la policía. Es cruel, oscura y te hará sospechar de todo el mundo, llevando a sus agentes a pensar si realmente son tan diferentes de quien persiguen. No hay excusa para no verla porque la tenéis en Netflix, en Prime y en HBO Max.